La Procuraduría de la Familia ha presentado ante el Ministerio Público una denuncia en el caso de la menor encontrada en el ejido Providencia, al sur de Saltillo, y que afortunadamente se encuentra en buen estado de salud a fin de que se pueda levantar el acta correspondiente y dar posteriormente en adopción, señala la licenciada María Teresa Araiza, titular de la mencionada dependencia. Hicimos una investigación con trabajo social en el ejido para ver si encontrábamos, podernos acercar a algún pariente. Bueno, no encontramos nada, la verdad todos desconocían el origen de este niñito de cuatro o cinco días de nacido. Entonces lo que hicimos fue realizar un escrito, una denuncia con esta investigación que el día de hoy nosotros presentamos al Ministerio Público. En estos casos, cuando uno no tiene conocimiento cierto de algún pariente, lo que procede es que el Ministerio Público realice una investigación exhaustiva, en donde bueno, ellos ya con sus métodos lo harán, y con dos finalidades. Una, o encontrar a los parientes, o la otra, pues declarar que no se encontró a nadie, y es de nosotros poder liberar jurídicamente a este niño y poder garantizarle posteriormente el derecho a que tenga una familia. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.